Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Yo sé que mis años se me acaban Pero hay tiempo para discutir Ideas de cambio, mi mente ha de sufrir Por la manera de vivir Pasado más bello, presente no sé Futuro me engaña, no sé responder Yo te quiero a ti Y yo te sigo queriendo Yo te quiero a ti Y yo te sigo amando Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti ¿De qué manera yo he de olvidar Palabras honestas que hoy no están en tu corazón? De día a la noche cambió nuestro amor Me besas y abrazas por si te hago un favor ¿Por qué no sientes ya mi calor? Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Mi calor Mi calor Yo te quiero a ti 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 Te adoro Te amo Yo te quiero a ti 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 Gracias por ver el video.